Hola, mi nombre es Santiago Bernal y el día de hoy les voy a explicar cómo hacer un hardening o fortalecimiento a nuestro servicio SSH en nuestro servidor. Para ello podemos realizar cuatro simples pasos. Cambiar el puerto estándar, que es el 22, cambiar el tipo de ingreso de contraseña por llave RCA, limitar el número de accesos y limitar el número de accesos también por IP. Entonces para ello vamos a entrar a nuestro servidor, en este caso voy a entrar a mi servidor de pruebas. Aquí me pide la contraseña, la ingreso. Y lo primero que debo hacer es editar el archivo etc.ssh.sshdconfig. Acá en este archivo lo que hago es, en las primeras líneas, descomentar la línea que dice puerto y cambiarle el puerto 22 por un puerto no estándar, por ejemplo el 4554. Control X, le digo que sí, yes y el nombre del archivo. Una vez hago este cambio recargo el servicio SSH. Si venimos a abrir una nueva pestaña e intentamos loggearnos, nos va a decir que el puerto es rechazada a la conexión por el puerto 22, entonces vamos a utilizar el puerto que ingresamos. Como ven ahí ya me pide la contraseña. Lo segundo es cambiar la autenticación, entonces para ello editamos el archivo, buscamos donde dice RCA Authentication, descomentamos estas dos líneas para que use autenticación con llave de tipo RCA y que sea llave pública. Para ello, control X, yes, guardamos el nombre del archivo y procedemos a agregar nuestra llave pública. Para agregar la llave pública se hace con el comando sshkigen-trca. Como yo ya la tengo creada, no es necesario ejecutar el comando, yo la llave la obtengo de este archivo. Con el comando cad me vengo al users, santiago.ssh que es mi directorio y el archivo idrca.pub que es mi llave pública. Esta llave la podemos compartir en los servidores donde necesitemos el acceso. Y en el servidor editamos el archivo slash root.ssh-authorized-case. Si no está creado el archivo lo crean y le dan permisos 600, chmod 600. Pegamos nuestra llave, control X, guardamos cambios y ahora si intentamos entrar al servidor nuevamente, nos va a dejar entrar derecho sin necesidad de escribir la contraseña. Lo tercero es limitar el número de accesos y hacer un poco más restrictivo el acceso. Para ello acá con el control B o command B podemos avanzar hacia abajo sin necesidad de hacer como una especie de scroll. Buscamos en la parte de autenticación y le podemos asignar estas variables que es Número máximo de intentos 3, que al tercer intento fallido de escribir la contraseña de autenticar se va a bloquear el acceso. Y el número máximo de sesiones ssh simultáneas que sean de 2. También me faltó algo en el paso anterior que es deshabilitar la autenticación por contraseña. Para ello acá descomentamos esta línea que dice password authentication. No, con eso ya solo permite ingresar a los usuarios que tengan la llave en el servidor, que en este caso solo soy yo. Y el cuarto paso para bloquear es restringir desde ciertas direcciones IP. Para ello vamos a editar el archivo etc.host.allow. Este archivo ya lo tenía yo editado, pero entonces cuando ustedes acceden por primera vez a él es así. Lo que hacen es básicamente agregar la IP autorizada y bloquear el resto. Para ello es sshd que es el nombre del servicio, la IP y el allow que significa permitir. Como yo no sé cuál es la IP mía, me vengo a cualesmip.com y él me da acá mi dirección IP pública. La copio, cierro acá, pego, control x, guardo y reinicio el servicio ssh. Lo recargo, listo. En este momento yo intento entrar, sshhruta, listo, ahí puedo entrar. Ahora en este momento lo que voy a hacer es cambiar mi dirección IP. Para ello voy a utilizar el programa Tunnel Brick, el cual me va a dar una dirección IP distinta, porque es la dirección de mi servidor VPN. Acá está iniciando el servicio. Dice autorizando. Teniendo configuración. Perfecto. Si yo entro nuevamente a cualesmip.com, ya mi IP cambió, ya mi IP es esta. 142.4.201.183 Si yo intento entrar al servidor, él sencillamente no me va a dejar acceder, porque mi IP no está autorizada. Para volver a entrar simplemente me desconecto de mi servicio VPN y como pueden ver, ya poder entrar. Entonces, básicamente, esos son los cuatro pasos para hacer más fuerte nuestro servicio SSH. Por un lado, al cambiar el puerto, estamos evitando que programas o escáneres automatizados intenten entrar en nuestro puerto, intentar acceder. Por otro lado, con la autenticación con contraseña, por llave RCA, si nos consiguieran la contraseña, pues no podrían entrar. Restringir el número de accesos evita que más personas que posiblemente tuvieran nuestra Java y pudieran entrar, pues lo hicieran en paralelo. Y el bloqueo más interesante es el de las IPs, porque solamente en este momento para acceder por SSH a este servidor, solo lo puede hacer la IP de mi casa. El resto de internet no tiene forma de loggearse. Pero ojo, si ustedes van a hacer esto, la recomendación es que tengan por lo menos dos o tres IPs autorizadas, porque si ustedes están en una casa, la IP puede cambiar y entonces eso los dejaría sin acceso. Entonces básicamente esos son los pasos. Cualquier duda o inquietud, déjenla en los comentarios en YouTube. Con mucho gusto les responderé. Y si les gustó el video, no olviden suscribirse. Muchas gracias.